El gobernador del estado Mariano González Arur clausuró el domingo 18 de noviembre la edición número 50 de la Feria Tlaxcala y afirmó que ha dejado de ser un negocio de unos cuantos y pasó a ser nuevamente una celebración que une a todos los tlaxcaltecas en una fiesta para todos. Además, previo al acto, el mandatario estatal inauguró la piedra de maíz que fue donación del maestro Federico Silva y develó la placa alusiva a esta gran obra de arte. ¡Gracias!